¿Sería quien atendió? ¿Vos no te acordás de ella, Milagro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Vos no te acordás de esta chica, supuestamente, que atendiste ayer? No, es que siempre estamos. O mi mamá o yo, tal vez la haya atendido ella. Bien. Ella dice que se sintió discriminada. ¿Lo cuenta en la página? ¿Lo contó al aire? Yo quiero aclarar que nosotros nunca discriminamos a nadie. Es más, creo que somos uno de los pocos locales de Jesús María, que tenemos varios talles, tenemos remeras, hasta 4XL, pantalones talle 10, así que imagínate. No entiendo esta chica que dice que hicimos comentarios hostigadores, discriminadores. Sí. La verdad que no sé a qué le llamara ella eso, pero nosotros nunca tratamos mal a nadie. Bien. A ver, Erika, ayúdame. Porque la jovencita lo que hacía hincapié era sobre todo el trato, ¿no? El trato en lo que se refiere a pedir un vestido. Creo que era un vestido que iba a comprar, ¿no? Exactamente, ella pidió un vestido y le dijeron, no, pero a vos ese vestido no te va a entrar o si te entra te lo vas a tener que poner con una solera arriba porque sos muy gordita, le dijeron, algo así. Pero vos me decís que venden ropa con talles grandes. Sí, es más, lo invitamos que vayan a ver cualquier día local. Vendemos ropas, tenemos talles de todo tipo de talles. Milagros. Hasta los vestidos de fiesta vienen de distintos talles. Y cuando viene alguien excedido de peso, cuando ves que es un talle especial, ¿hay un cierto trato especial, diferencial, de una u otra forma, digo, para con esa persona? No, no, la verdad que no me parece tu pregunta. Nosotros trabajamos a todos por igual. Digo, pero la persona que por ahí necesita un talle extra, necesita, no sé, qué sé yo, por ahí más tiempo, son indecisos, les cuesta más, necesitas mostrarle más, no todas las marcas fabrican los mismos talles, aunque existe la ley de talles. Sí, mira, nosotros tratamos a todos por igual. Es más, los atendemos, hay gente que se tarda dos horas prácticamente. Y estamos las dos horas ofreciéndoles cosas, o por ahí no saben cómo combinar un gym con una remera, y les prestamos atención y estamos. Si hay alguna clienta de Totoral que nos conozca, te puede decir cómo es el trato. Bien, bien. Milagros, ¿no todas las marcas fabrican ropa para todos los talles, como debería ser según la ley de talles? Mira, nosotros no trabajamos, una marca en especial. ¿Trabajás varias? Trabajamos varias marcas. Entonces, tenés más amplio conocimiento sobre eso. No somos una franquicia de ninguna parte. Claro. Entonces, tenés más conocimiento de esto, digo. ¿Es difícil? ¿No todos fabrican talles para todos? Mira, cuando uno va a las fábricas a Buenos Aires, se encuentran con cualquier cosa, pero siempre tratamos de traerlos más grandes. Por eso te repito, si alguien quiere ir a nuestro local, les podemos mostrar la cantidad de talles que tenemos para ofrecerles. Bien. Últimamente me decían, me explicaban hace un ratito cuando se instaló el tema de que hay talles mentirosos, ¿no? Lo que suele conocerse como talles mentirosos, es decir, dicen ser de un talle cuando son de otros. ¿Eso suele pasar? Sí, pero eso pasa. Vienen así de fábrica, más que todo en los jeans. Bien. A las etiquetas de los talles los cosen, por ejemplo, un 34, le ponen que es un 40 y vos lo abrís y nada que ver. Bien. Milagros, ¿vos no le crees, no crees la versión de esta chica? Mira, a mí nunca tratamos mal a nadie. Yo no sé cuál habrá sido el problema de esta chica, porque tampoco yo no la atendí, pero hace 8 años que estamos. Claro. Y nunca le diríamos a alguien, esto no te va a andar. Claro. Sí, porque si no es subestimar y además es perder un cliente. Claro, o sea, ni a nosotros nos conviene tratar mal a alguien. Totalmente. Y acabo de leer que dicen comendarios hostigadores y discriminadores. Jamás. ¿Qué me decís, Negrita? Bueno, lógicamente la publicación se compartió en las redes sociales y la gente comenzó a opinar y aparentemente, a ver, hay otras chicas que se quejan exactamente de lo mismo, no habría sido solamente esta chica, ¿no? ¿Qué explicación hay para eso? Bueno, les invito a que vayan al local de vuelta. Dale. Milagros, ¿dónde está tu local y cómo se llama? Mi local queda al frente de la Plaza Pío de León y se llama Solsticio. ¿Cómo es? Solsticio. Solsticio. Bien. Bueno, Milagros, muchas gracias por llamar, ¿eh? De nada. Bueno, un beso grande. Hasta luego, Milagros. Hasta luego. Dueña del local Solsticio, donde esta chica, supuestamente excedida de peso, ella dijo que la atendieron mal, ¿no? Que sufrió hostigamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí escuchaban la dueña muy amablemente, ¿eh? Una chica respetuosa que cuenta su versión con respecto a este tema. Se armó la podrida en las redes sociales, ¿eh? Sí, sí, en el Facebook, sobre todo.